Agarrón entre Catherine Rubinao e Isabel Zuleta. Vaya a trabajar que su dieta vegana de 2,5 millones mensuales no se paga sola. Las diferencias entre las congresistas hicieron salir chispas en las cuentas de la red social X, anteriormente Twitter. El pasado jueves 24 de agosto en la tarde hubo un nuevo encontronazo cuando la representante Catherine Rubinao cuestionó con severidad a Isabel Cristina Zuleta de Senadora del Pacto Histórico. Esta semana Zuleta ha estado envuelta en una serie de controversias por sus declaraciones sobre la reducción del salario de los congresistas y también por lo que ha confesado respecto a en qué gasta su salario. Todo empezó cuando Rubinao criticó a Zuleta al compararse con los futbolistas en el argumento de permitir que se le bajara el sueldo. Desde luego la reacción de la senadora antioqueña nos hizo esperar y arremetió contra Rubinao por las críticas que ella le ha hecho sobre la forma en que el pacto histórico está procediendo frente a este tema. He visto varias veces usted cómo vota y cómo ataca al gobierno del cambio y no es algo de mi asombro. El representante de sus acciones son un insulto a la ciudadanía, por lo menos los míos son opiniones que pueden no gustarle porque ni entienden. Los suyos son actos que dan vergüenza, expresó Zuleta. A lo que Rubinao replicó señalando que a nadie le debía su curul ni su representación política. Del mismo modo lanzó una fuerte crítica por lo que Isabel Zuleta ha dicho sobre sus gastos y le dijo que se pusiera a trabajar. Vea señora, la diferencia entre usted y yo es que yo no le debo mi curul al gobierno o al presidente. Puedo trabajar con mis electores con criterio independencia sin tener que hacer caso. Usted mejor vaya a trabajar, que su dieta vegana de 2,5 millones de pesos mensuales no se paga sola, dijo la representante Katherine Rubinao. Tan solo unos instantes después se deligó del progresismo petrista y resaltó que ella provenía de la Alianza Verde y no de la Colombia Humana, y que no estaba obligada a defender este proyecto político a capa y espada. Algunos congresistas petristas y sus seguidores viven como confundidos. A mí me eligieron en lista abierta el 13 de marzo de 2022 por el Partido Verde, cuando no estaba ni cerquita de apoyar la campaña de Petro y a la que me uní tres meses después. Ubíquense ya, por favor, indicó la representante en la cámara, Katherine Rubinao. ¿Cuál fue el antecedente de esta controversia entre los dos congresistas? Todo empezó cuando Rubinao le cuestionó a Zuleta la comparación hecha por esta acerca de la comparación que hacía acerca del fieldo y de la labor de los congresistas con la de los futbolistas. Por su parte, Katherine Rubinao a principios de la semana le hizo un fuerte cuestionamiento a Zuleta por las imágenes que fueron difundidas en las que se refería al salario de los futbolistas en las que decía, ¿Por qué no se le discute a futbolistas de ganar mucho? ¿Por qué la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconocen a quien se esfuerza? Yo visto aquí en el Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo mismo he pasado noches enteras leyendo, dijo. Luego de eso, la representante Katherine Rubinao dijo que, he visto varias veces este video y realmente es que no salgo de mi asombro con la senadora, Isabel Cristina Zuleta. Sus declaraciones son un insulto a la ciudadanía, resaltó la representante Rubinao. Y concluyó con esta pregunta, ¿Cómo puede comparar el salario de los congresistas con el de los futbolistas? ¡Qué desastre!